Pase, pase, 3-4 Ya Domingo Domingo, hola, ¿qué tal? Te llamé para hacer toda la entrevista Pase, pase ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Ya vas a empezar la entrevista? Oye, ahora que estás tocando Impresionante Stuartos de primera guitarra ¿Qué aspectos tienes con esa banda? En verdad, ninguna Solo toco Ay, ay, pero ¿Qué es? Para llegar al dominio Que tienes con la guitarra ahora O sea, me han dicho que O sea, te desenvuelves muy bien O sea, tienes buena destreza Con el instrumento ¿Qué te han seguido ensayas? En verdad no tengo tiempo No tengo mucho tiempo O sea, ¿por qué? ¿Qué más haces aparte de tocar en Presidente Stuartos? Estudio Dar clases ¿Qué tal es como profesor? Es muy bueno Cuando es eso Cuando es eso ¿Qué tal es como profesor? ¿Qué tal es como profesor? ¿Qué tal? Al 3 En verdad no habla mucho, pero para la música no se necesita hablar mucho. Juego. Lo que sale. ¿Y qué estudias? Que hay lo deportivo. Que el veo, tengo el micrófono apuntado ante ti. ¿Qué dices? Que él te apunte con el micrófono para que responda. Ya, ya. Domingo, ¿por qué no hablas mucho? Porque creo que no es necesario. ¿Tienes alguna influencia musical que te gusta? No, no hablas. No, no hablas. Black Wagon, Battle Religion. Me first in the Jimmy Jimmys. No use for a name. Blink 182. Este, ya, un toque. Ya es suficiente. Entonces, ¿qué opinas de...? Se cambia de mierda, eh. Sí. 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 Sí.